... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana y Casati. Hola, buenas noches para todos. Muy bien. Hoy tenemos que correr. Tenemos muchos invitados, muchos temas. Hoy es el día de la radiofonía. Queremos hablar de teatro y queremos hablar también... De derecho. ...con el Estado y el derecho. Así es. Comenzamos con las noticias. Bien, ya se está repartiendo la edición 997 de Nuevo Mundo. Y un título que llama la atención. Sí, el integrante de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que tiene que dar una charla aquí en la Universidad Nacional de San Juan, estuvo invitado por una asociación que tenía que ver con los seguros del país. Está hablando de diferentes temas, pero habló que la cantidad de litigios que hay y que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que siempre están de elecciones, no se le puede pedir que de ellos vengan los cambios que son necesarios para el país. Pero aparte, si hay un sistema judicial pensado hace 200 años, por lo cual no se pueden cambiar tan fáciles porque son parches lo que se está haciendo. Hay que pensar todo un sistema judicial en donde lo que se tiene que tratar de evitar es el juicio. Lorenzetti habló mucho de las etapas previas al juicio para evitar que todo se judicialice. Seamos claros, mientras haya, porque una de las carreras más baratas para una universidad es Derecho, y mientras haya no sé cuántas universidades generando profesionales del Derecho, y cada vez más, van a haber cada vez más litigiosidad. Porque donde no hay posibilidad de juicio lo inventan, lo crean, lo buscan, van directamente a los servicios fúnebres o a los accidentes a ver dónde está. Y cuando uno quiere, ya está inventado el juicio. Es lamentable, pues es así. Ya el Estado no da más de asesores. Hay todo un Poder Judicial lleno de abogados, todo un Poder Legislativo que tienen asesores a Yolete, un Poder Ejecutivo donde hasta la mínima expresión... En las campañas políticas, cada candidato trata, en sus recorridos, 20, 25 profesionales jóvenes de la ley. Me parece que lo saco a este señor, pero no lo hemos presentado. Está con nosotros José Anequini. Parece que es José. José Anequini es director de teatro en una de sus funciones, porque tiene otra función con la parte farmacéutica, pero no es el tema que viene a hablar hoy. Bueno, está bien, ya vamos a hablar de teatro. Y la señora Peri Roja, me parece también una carita conocida. Enocente universitaria, pero ahora viene más en el rol de dramaturga. Bueno. También está con nosotros Alberto Sánchez, que es abogado. Es de los abogados, de los primeros abogados en donde cuando le decías doctor, le correspondía, porque estudió el doctorado. Especialista también en Derecho Administrativo. Muy bien. Seguimos ahora con las noticias. Fíjate que es lo que decía Lorenzetti, dice, en la década del 90, con la reforma laboral, se bajó muchísimo la cantidad de juicios laborales. Pero ahora con la misma ley han vuelto a aumentar. Entonces, también pasa por la justicia que no te acepte todos los juicios. Está bien, pero yo creo que... Porque hay cosas que le tiene que decir, mire, esto no es para juicios. La vieja figura que tal vez, listo seguramente, es el amigable componedor. Es la que hace falta hoy. Sí, sí, la conciliación. Y alguien que le diga, mire, señor o señora, no lleguen a esto porque les va a costar muy caro, no tiene sentido. Y hay especialistas en eso, ¿no? Sí, sí, claro. Se especializa, colegas abogados en mediación, que es un arte, porque la mediación no importa tanto quién tiene razón, sino llegar a un acuerdo. Y evitar un juicio, que sería importantísimo. Los abogados que practican bien la mediación y tratan de resolver los problemas, no es que ganen menos, porque para ellos presentan el caso, lo resuelven y lo cobran. Cobran un porcentaje menor, pero la cantidad de horas que le dedican al caso también es mucho menor. Es que va a ser interminable la cantidad de juicios que cada vez se van a repetir más. Ahora hay un, por ejemplo, con este tema de la modificación de la indemnización laboral, que ahora va a ser como un seguro, como la UOCRA fue tradicionalmente, casi que se van a terminar mucho los juicios laborales porque no va a haber mucho para discutir ahí, que antes se discutía mucho la indemnización. Pero imagínate esto que viene, los juicios que van a venir por la jubilación. Sí, también. Esto van a venir cualquier cantidad. En accidente de tránsito cambiaron mucho. Han bajado muchísimo la cantidad de juicios por accidente de tránsito porque las compañías de seguro tratan de arreglar ahí nomás lo que tienen que más o menos pagar y a su vez el asegurado sabe que va a perder, pero trata de llegar a un acuerdo más o menos. En ese tema concreto hay dos cosas que se podrían implementar, que están implementadas en algunos lugares del mundo. Uno es que el que circula por la derecha tiene presunción absoluta a su favor. O sea, el que circula por la derecha siempre tiene razón, no se discute. Sea como haya sido el accidente. Y lo segundo, que en algunos lugares producir un accidente, las compañías le pagan a su asegurado y después discuten entre ellas quién. Y listo. O sea que hay un problema. En San Juan, por ejemplo, son las avenidas. Con bulevares que son demasiado angostos. Y de un lado tienen la derecha y del otro lado tienen la izquierda. Exacto. Y entonces quien quede en el medio no sabe de qué lado está. Pero bueno, tenemos que acostumbrar a frenar y a dar paso al que viene por derecha. Está bien. Patricia Moreca. Hoy el Ministro de Salud de la provincia, Milcar Dobladez, aclaró una situación a raíz de que se hablaba de recortes en las prestaciones de la obra social provincia. Dijo que se habían mejorado las cápitas, motivo por el cual especialmente situa a los bioquímicos, entre un 70 y dijo en algunos casos un 120%. Motivo por el cual dijo hay un reordenamiento, tanto de las prestaciones bioquímicos, también se está tratando de regularizar la situación de las DAE, las docentes de apoyo a la inclusión. Que algunas dependen de la obra social y otras del Ministerio de Desarrollo Humano, se trata de unificar su prestación. Y lo último que dijo, también se está tratando de dar ya en la reglamentación a esta ley que sancionó la Cámara, que es la recuperación de lo que se paga por la atención de pacientes que tienen obra social y van al hospital. Que dijo que este dinero va de alguna manera a oxigenar para reequipar el hospital. Joana. Sí, hoy llegó una noticia que realmente alegró mucho al pueblo argentino y sobre todo al mundo del automovilismo. Franco Colapinto, el argentino, debutará en la Fórmula 1. Después de más de 20 años que un argentino no estaba en esta categoría del automovilismo, lo va a hacer ahora Franco. Lo va a sustituir al piloto estadounidense, Logan Sarger, en la escuelería William. Colapinto pertenece a lo que es el programa de desarrollo de pilotos. Así que bueno, lo tuvieron en cuenta y este fin de semana en el GP Italia va a debutar con 21 años. Bueno, estaba viendo los canales, casi parecía una cadena, pasando de un canal a otro. Una sanjuanina que es diputada por Mendoza, que reside en la acera, acaba de formar bloque aparte de la Libertad Avanza. Y se transforma casi en un pequeño escándalo. Porque ella sostiene que fue a ver a represores como una forma institucional de ir pedido por el presidente de la Cámara de Diputados. Ya ha mostrado los chatos. Ya ha mostrado los chatos. Por otro lado, ella dice que al presidente lo sigue apoyando. Pero que los jueguitos que hay ahí, tengamos en cuenta que es un partido que es mi ley. Todos los cargos se los deben al señor mi ley. Porque ninguno tiene un voto. Eran desconocidos. Todos los otros partidos tenían votos, por pequeños o grandes que fueran, pero tenían votos. En el caso de los pocos legisladores que hay, son todos votos que pertenecen a mi ley. Y en ese caso, concretamente, de Arrieta, la diputada, Mendoza... Son votos que pertenecen, se supone, a mi ley entre comillas. Porque en realidad, institucionalmente, son votos que legitiman la representación de cada uno de esos diputados y senadores. Sí, lo que pasa es que tiene un sistema en donde mucha gente no sabe a quién elegir. Bueno, sigamos. Y ahí es la discusión que tienen ellos. La provincia firmará un convenio para abastecer a merenderos con productos lácteos locales. Hace unos días publicamos una nota en el nuevo diario sobre la cantidad de tambos que no solo producen leche, sino también quesos. Y algunos quesos de alto nivel. San Juan tiene con qué abastecer. Yo digo, nadie regala su mercado interno. Nosotros estamos regalando, cada vez que vamos a un restaurante y pedimos un vino, que no es de San Juan, estamos regalando mercado. Sí. Habrá casos excepcionales en que está bien. Hay mucha diferencia de calidad. Pero vayan y piden en Mendoza un vino de San Juan. No está. Nosotros tiran la carta. Y con eso hay muchas cosas. Qué sé yo, estamos pidiendo un postre que viene no sé de dónde. En vez de pedir dulce membrillo con queso de San Juan. Cosas así. O alcayota con nueces de San Juan. O pidamos en la ensalada aceite de oliva de acá. No puede ser que estemos utilizando vinagre de manzana hecho en Córdoba en lugar del vinagre de vino que se hace en San Juan. En el súper. En el súper. Sí. ¿Por qué no vinagre de San Juan? ¿Por qué no aceite de oliva de San Juan? No lo conseguís. Los dulces. Los dulces. ¿Por qué los procesados por una empresa? Susana. Yo no sé si... Y nosotros tenemos nuestros dulces. Pero no solo eso. Los dulces que conocimos nosotros en casco. Por ejemplo, los dulces de sandía. El dulce de zapallo. Ya no están vinagresados. Son mermeladas. Que vienen quién sabe de dónde. Y hay empresas como Tupelio Profecía en San Juan que son excelentes. Y que hay mucho trabajo doméstico. Pero no lo venden. Hecho en las casas también. No lo venden en los súper. No lo venden. No lo venden porque también tienen los súper por ahí. Los grandes proveedores. Algunas cuestiones de volumen. Aducen ellos. Aducen. Y de tiempo de pago. Hay a veces que no aguanta una empresa local 120 días o 90 días. Pero creo que son pequeñas cosas. Pero son avances. San Juan producía muchísimas cosas que ya no están en góndola. Producía el mejor coñada del país. Ya no está en góndola. Producía el mejor bermuda del país. No está. Lo mejor es anizado. Las sidras. Todas estas cosas ya no están en góndola. Es verdad. Entonces no regalemos el mercado, por favor. Eso del compre de San Juanino, metámoslo en la cabeza. Ahora que tampoco se viven los productores que iban a cobrar el triple porque ser hecho en San Juan. Lógico. Bueno, Juanca, ¿quedó alguna cosa, Patricia? Hace poco, hace algunos meses atrás, se inauguró una nueva división en la policía que está destinada específicamente a la recuperación de autos y motos que han sido robadas. También de las recuperadoras. Pero hoy se dio una primera etapa lo que se ha trabajado en recuperación de vehículos armados enteros, que son 52 motos, 14 automóviles y 11 camionetas. Así están cuantificando lo que es cable y autopartes y demás para dar a conocer cuánto se ha recuperado en estas recuperadoras ilegas. Esa es una buena noticia. Te doy la mala. Se cayó la licitación de la policía. Sí. Se cayó la licitación porque no hay unidades a la venta. Claro. Un particular va a pedir un auto y le dan tres meses, cuatro meses de recupera. Pidieron 80 vehículos que tenían que entregar en tres meses. Y les dijeron, no, señores, no tenemos esa cantidad y es muy poco el tiempo. Bueno, saquen bicicleta. Yo digo, ¿no hemos olvidado que somos animales que podemos caminar, que podemos andar en bicicleta? ¿Todo lo queremos hacer en auto y estacionar todos juntos en la puerta de la escuela o del negocio? Sí. Pero... Sería bueno también, ¿no? Sé que estuvo en San Juan Daniel Salamone. Él es el presidente del CONICET. Sí. Entonces, obviamente, hay cierta tensión entre los investigadores del CONICET y quien dirige el CONICET. Y le preguntaron. Dice que los científicos lo reciben bien, que en general dice que un científico es reaccionario, es parte de la propia naturaleza, que los salarios deben ser un poco mejores y deberían ir en esa dirección, que el dinero del CONICET ya está hasta enero y febrero del 2025 garantizado, que no se ha desfinanciado el CONICET. Y también dice que a veces los científicos exageran un poco la situación en la que están. Es decir, no es tan grave como lo pintan la situación del CONICET. Es lo que dice él. Yo creo que lo que sí se debe saber es que investigan, que sea público, que se diga, che, esto no... No hay duda que es importantísima la investigación, pero en un país sin tanto presupuesto, tenés que decidir bien cómo investigar. Claro. No puedes dilapidar. ¿Qué investigamos? Juanca, que los tiempos están cambiando, la prueba es Cunio Libarona. Cunio Libarona, el ministro de Justicia, estuvo en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados y dijo cuestiones en donde estuvo bastante política. Por ejemplo, dijo que la diversidad de identidades sexuales son inventos subjetivos. Esto dentro de la comisión salieron varios a criticarlos. Dice que no hay que dividir ya por género, eso ya no va. Cambió incluso ante casos de violencia la forma en que se dan los subsidios a quienes reciben violencia. Se han pedido requisitos nuevos por menor tiempo. Es otro discurso totalmente diferente. Cambiaron los tiempos. Vamos a ver cómo termina. Joana. Mañana comenzarán los Juegos Paralímpicos en París. Y son 70 los deportistas argentinos que nos van a representar en 14 disciplinas. Mañana desde acá, desde la Secretaría de Deportes, se va a brindar un homenaje, un evento, en donde se van a dar a conocer los diferentes deportes adaptados. El homenaje se hace en particular porque una de las 70 deportistas es San Juanina, María José Quiroga, que lo va a hacer en ciclismo adaptado. Así que mañana hay en el monumento al deporte, se puede ver los diferentes deportes adaptados que se realizan en la provincia. Patricia, ¿los cardios cirujanos suspenden actividades por dos días? Exactamente. En todo el país no van a colocar Sten ni van a hacer cardioplastías porque han manifestado que es el reclamo por la situación económica que están atravesando y además porque no consiguen los insumos necesarios. Bueno, el silencio positivo. Vamos a hablar un poco de esto. Yo me imagino que la línea general es muy factible porque lógicamente el Estado no puede tener una burocracia. Pero me imagino lo que puede pasar, supongamos en ámbitos como el Ministerio de Educación, donde hay cosas atrasadas, otros ámbitos, que a los siete días ya esté todo aprobado y cambia totalmente. ¿Qué pasa con el Estado, doctor Sánchez? Bueno, sí, esto es una modificación que se ha introducido a nivel nacional. Lo primero que hay que aclarar es que es a nivel nacional. A nivel nacional. Porque las provincias tienen sus propias, cada provincia tiene su propia ley de procedimiento administrativo, que es la que regula esta materia, y la provincia de San Juan tiene el silencio negativo. Pero la ley nacional, a partir de esta reforma, tiene el silencio positivo. Esto quiere decir que cuando la administración no resuelve en el plazo que le otorga el Código de Procedimiento, se considera que ha dicho que sí. Antes se consideraba que decía no, ahora dice que sí. Esto va a entrar en vigor en el orden nacional el 1 de noviembre para la administración centralizada y el 1 de diciembre para el resto. ¿En qué influye en San Juan? Y lo que es ANSES, PAMI, AFIP, o sea, lo que depende de nación. Pero en la provincia, los ministerios provinciales, todo lo que es el ámbito de la provincia de San Juan, sigue siendo hasta ahora, salvo que se modifique la ley de procedimiento, el silencio de la administración sigue siendo un no para el que presentaron. ¿No habrá un término medio? Yo creo que sí. A mi juicio, las reformas administrativas tienen que hacerse pensando en las dos partes, en el ciudadano y en el todo social. Cuando uno le da más importancia a una que a otra, se rompe ese equilibrio y es peligroso. Imagínense el silencio positivo que yo creo que cuando se reglamente va a quedar afuera. Por ejemplo, un solo ejemplo en materia de impacto ambiental. Imagínense que, entre comillas, se duerme un funcionario y queda aprobado un proyecto que necesita una declaración de impacto ambiental o lo que sea, y se presta también mucho para la corrupción, para que se duerma el que tiene que decir que no. Entonces queda dicho que sí cuando se des el plazo. De la administración pública en sí, con el personal, nomás serían miles de problemas. Por eso. Entonces, todo tiene su pro y su contra. A mí me parece que hay que buscar un equilibrio que no es tan complicado cuando se quiere. El problema es que la administración pública se tiene que saber autodepurar también. O sea, tiene que capacitar a su personal, segregar al que no funciona o al que es corrupto y empezar a trabajar con cursogramas, con organigramas, con leyes de procedimiento adecuadas. Y entonces la burocracia se va a terminar en el mal sentido. Hay una figura del Código Civil que son las astraentes. Claro. Eso no se aplica, por ejemplo. La multa diaria... ¿No sería más conveniente decir tal funcionario que en forma caprichosa no resolvió algo en tanto tiempo tiene un...? Bueno, a eso me refiero. Eso está vigente, no se aplica nunca. Es muy raro, a veces. Pero el funcionario cuando tiene que pagar de su bolsillo una multa diaria por incumplimiento de los plazos es muy distinto. Cosa que no ocurre habitualmente, casi nunca. Ahora, el problema es cuando lo paga el Estado. Porque si yo aplico una multa y la termina pagando el Estado, la pagamos todos los que estamos en esta mesa, todos los que nos están escuchando y la pagamos nosotros la multa. El Estado somos nosotros. Entonces la tiene que pagar el funcionario de su bolsillo. Respetar los plazos, antes estaba mal también, porque pasaba el plazo hoy en San Juan. Es no. Después uno tiene que presentar un pronto despacho. Ahí tiene 30 días más para resolver. O ir por un amparo a un juez para que el juez le obligue a la administración a responder. O sea, es todo un camino demasiado engorroso. O sea, simplemente para constituir una sociedad, ¿cuánto tiempo lleva en San Juan? Para habilitar un negocio, ¿cuánto tiempo lleva? Es una zurda. Claro, eso tiene que ser algo sumamente rápido. En eso sí estamos viendo algunos avances importantes a nivel nacional. A ver, aclaremos algo. A nivel nacional, lo que se está haciendo es algo ligado a la ideología que tiene el actual gobierno nacional, que es liberal. El liberalismo pone el énfasis en el individuo, no en el conjunto social. Por eso mi ley está en contra de la justicia social, por ejemplo. Entonces pone el énfasis en el individuo, más que en el todo social. A mí, insisto, me parece que hay que poner el punto en el equilibrio. En el equilibrio. Hay cosas positivas, por ejemplo, de esta norma que se han ampliado los plazos para los recursos. Cuando la administración le dice que no a un ciudadano, antes tenía plazos muy breves. 10 días para un recurso de reconsideración, 15 para un jerárquico. Ahora se han aumentado esos días ostensiblemente, lo cual es muy positivo. Porque aparte hay una diferencia, por ejemplo, para un estudio de impacto ambiental quizás necesitan 6 meses y lo necesitan. Claro, claro. Y capaz que para una cuestión mínima es 2 horas. Exactamente, exactamente. Y también hay que trabajar, ¿no? Pero hay estudios, y esto no tiene que ver con las ideologías, respecto a cuánto se demora alguien que quiere poner en marcha una empresa y dar trabajo en los diferentes países. Y es tremenda la diferencia que hay respecto a la Argentina. Y mientras más su desarrollado sea el país, más demora. La voluntad se reina. Pero eso no es inocente, ni es casual. Eso hay toda una cuestión ahí detrás de corrupción. También. Porque tiene que ser algo muy automático. Si están los requisitos, inmediatamente. O sea, no hay nada. En cambio, cuando el expediente está en un cajón, hay que ir a hablar con alguien, ya sabemos cómo... Sí, aparte hay más de un estamento, porque no solamente hay un estamento nacional para habilitar un comercio. Tiene que pasar por lo provincial y después por lo municipal. Y cuando llegan a la municipalidad, lo deriven a los bomberos. El problema es que tienen dos cosas. Primero, el costo empresario, porque tienes que tener una persona adecada a eso. Claro. En vez de estar un empleado para la empresa, estar un empleado para hacer las cosas del Estado. Y lo segundo, que cuando terminas de habilitar todo, ya se venció todo. Entonces, nunca termina. Y te doy otro caso más. Quien tiene una oficina a su cargo, tiene que demostrar que existe y que esa oficina es necesaria. Y tiene muchos sellos. Y tiene todos los sellos. Se han hecho hasta películas sobre este tema. No, claro, pero eso es claro. Es una burla. Muchas veces es una burla. Bueno, pero varios ministerios se están buscando reducir los pasos y eso es una cuestión de los diputados. Es decir, los diputados también tienen que ponerse a trabajar ellos, agarrar todo el procedimiento administrativo, estudiar qué está de más y qué no. Porque hay muchos ministros que también están pidiendo que se saquen pasos, porque en realidad no es un control de corrupción o no, porque más que todo, por otro lado pasa la corrupción, pero no pueden por ley. Entonces, tienen que cambiar. Mucho, mucho se puede hacer por decreto y no se hace y creo que se está empezando. Pero es cuestión de normativa. Sí. Entonces, en la provincia de San Juan no rige por ahora. Por ahora no. En algunos casos después se estudiará. Claro, seguramente que esto va a tener un impacto acá, pero por el momento no ha habido, que yo sepa, pronunciamiento de alguno que diga que van a adherir. No, a mí me, por ahí me llama la atención, viene una empresa minera, hay gente esperando tener trabajo y me dicen, y con los pasos administrativos dentro de dos años podemos empezar a hacer inversión. No, claro, claro. Entonces esto no tiene sentido. No, no, no. Así no, ya se fueron a otro lado. No, no, porque no da seguridad jurídica, es una burocracia que tiene mucho costo, como decía Juanca, y entonces no funciona. El inversor necesita que lo cuiden, que lo protejan, que le den seguridad y ahí trae el dinero. Si no, no lo trae. Nadie quiere, el empresario no quiere perder plata, quiere ganar. Lo que me dicen que en San Juan en general, con toda la ley base y todo lo que se está aprobando a nivel nacional, no va a ser de aprobación automática acá, porque hay leyes que son para mejorar y hay leyes que podrían terminar perjudicadas. Es lo que dice el grito. Esa es la postura hoy del gobierno provincial. Hay leyes ideológicas. Igual que antes había leyes ideológicas, ahora hay leyes ideológicas. Totalmente. Y cuando entra la ideología, el sentido común también se hace a su lado y se está bien, avance. Por eso no lo van a hacer automático de aprobar o no lo que viene de la nación. Acá en San Juan, por ejemplo, hemos tenido leyes de retiro voluntario, que la idea era achicar al Estado. El Estado no es un problema de tamaño, es un problema de eficiencia. Bueno, pero buscaban achicar al Estado. Muy bien, achicaron. Inmediatamente después empezaron a nombrar de nuevo las vacantes. Entonces digo ahí... Claro, el doble costo, ¿no? Tienen un problema todos los estados, que es el siguiente. Por ejemplo, la parte política se ha apoderado de los estamentos más altos, de la carrera administrativa. Eso está mal. Ha salido un informe hoy de la TV pública. Los retiros que se están haciendo son cientos de millones de pesos que se están pagando en retiros. Gente que está cobrando 70, 80 millones de pesos. Gente que se está por jubilar dentro de seis meses y ahora aceptan el retiro y cobran 13, 15 millones de pesos en vez de decir, bueno, seguí trabajando seis meses y ya te jubilás. Yo digo, ¿cuánto costó parar los ferrocarriles? Que eran ineficientes, que eran malos, que todo... Ahora se paga más que antes. Ahora se paga más que antes, las rutas están rotas. Sí. No hay país que no tenga buen sistema petroviario. Es peligrosísimo, totalmente. Es un transporte del futuro. Bueno, lo mismo pasa con la televisión pública, lo mismo pasa con... Todos los países tienen una televisión pública, lo que no depende del gobierno, depende del poder ejecutivo y está representado toda la ideología. Guardalíneas Argentinas, por poner su ejemplo, también, ¿no? 13.000 empleados. 13.000 empleados. Entonces, para... El Estado no es la pavota que paga todo. Pero tiene que ser eficiente, pero no hay que eliminar. No desaparecer institutos. No, no, no. No es extremismo, porque ese extremismo va a apodar nuestra personalidad nacional. Sí, sí. Patricia, la última antes de ir al corte. Vamos a indicar que hoy se conoció el descargo que hizo el fiscal Roberto Mallea a raíz de que se le había radiado la camioneta. Estuvo con el fiscal general de la corte, emitió un comunicado pidiendo disculpas y dijo que reconocía su situación, que había infringido una norma de tránsito y será pasible de una sanción que será dispuesta por el juez de faltas, cosa que va a aceptar y pidió disculpas tanto al Ministerio Público Fiscal como a la comunidad. Esto habla bien del fiscal Mallea. Sí, aparte, el día que le rayaron la camioneta, él se bajó, la entregó y le dijo, miren, vengo de una cena familiar. Una fiesta, tomado de más. No chapeó con el cargo. No, exactamente, nadie se enteró quién era hasta después. Él le entregó, hizo todo lo correspondiente, recibió el amor. Yo creo que es lo que corresponde. Y pagar ahora la multa como el hijo de vecino cualquiera que es. Va a costar entender qué privilegios que tenemos que eliminar en la Argentina. Muchos privilegios. Es así. Bueno, ya está preparándose la selección de la radiodifusión. Qué equipo, ¿no? Qué equipazo. Yo, la verdad que lo entendíamos acá, qué éxito sería, ¿no? Todos juntos. Una peña a los viejos. Bueno, no sé si lo van a enfocar, pero bueno, si no, enseguida están acá varios de los, realmente los número uno de la radio San Juanina. Patricia Moreno. Vamos a indicar, por otra parte, que en el día de hoy se conoció esta investigación que ayer anunciábamos que estaba haciendo la policía sobre un presunto o un intento de secuestro a un nene de 11 años en el loteo municipal de Alto de Sierra. El secretario de Seguridad dijo que están cotejando, las diferentes denuncias son cuatro en lo que va del año, donde hay coincidencias en la metodología del intento de secuestro como también así en el vehículo que dicen los chicos que fueron víctimas, que fueron identificados, una combi blanca. Esto es lo que investiga la policía. Hasta el momento no hay mayor avance debido a que se están cotejando las grabaciones, como así también testimonios. Ustedes son todavía muy jóvenes, pero cuando yo me inicié en periodismo se hizo famoso el auto negro. El auto negro que andaba por... cada vez que veían a alguien pasar un auto negro, creía que venían secuestrados a un chico. En realidad, hay que decirlo, fue invento de un periodista. Nunca existió el auto negro. Hasta acá hay cuatro denuncias que están investigando. En el mes de enero o febrero, que no hay noticias, se inventó un auto negro. Y le servían a los padres. Yo no tenía corpiño. No salgas a esta hora porque va a pasar el auto negro y te va a llevar. En el caso, lo van a estar despertando todo esto, independientemente de que es una vergüenza que no se sepa qué ha pasado con este chico. Ahí debe estar ya en otro país. Terrible eso. Bueno, seguimos entonces con Susana Laje y José Anequil. Sí, porque íbamos a hablar de teatro. El Teatro San Juanino siempre ha tenido presencia, pero queríamos saber que ustedes que están con todo esto nos contaran hoy qué es lo que es el Teatro San Juanino. ¿Cómo está hoy? Bueno. Nada más primero. Sí, bueno, nosotros nos pegamos un susto a principios de diciembre cuando muchos institutos que tenían que ver con la cultura iban a ser desfinanciados. Y en el caso del Teatro, el Instituto Nacional de Teatro iba a desaparecer. Nosotros tuvimos la reacción de siempre salir a la calle y salimos a la calle varias veces, incluso nos entrevistamos con senadores, diputados. Bueno, pero por alguna razón resurgió el Instituto Nacional de Teatro con menos financiamiento que antes. Pero ahí estamos. Es decir, es una situación en la que no sabemos si del todo va a seguir siendo financiado, si existirá, si no. Estamos siempre en la cuerda floja. Y esa es la verdad. Pero hay un teatro sanjuanino, algo que nos identifique. Pero por supuesto. Les pregunto esto porque yo estaba viendo la cantidad de espectáculos que se presentan los fines de semana en San Juan. Ocupan dos, tres páginas de cualquier diario, la cantidad de diario. Ahora veo que viene mucho de Mendoza, como que al mercado de ellos les pueden destinar algo acá. Algunas veces sí vienen, vienen de San Luis también, vienen de La Rioja. Pero en la provincia de San Juan ha habido un desarrollo de la actividad teatral, gracias a dos factores, a mi entender. Uno, la creación del Instituto Nacional del Teatro, una creación por ley, insistida en el gobierno de Menem con las dos terceras partes de las cámaras. O sea, que está muy revalidado, es un instituto que forma parte de la personalidad de la Nación. Y que promovió de alguna manera la actividad del teatro independiente, no del teatro que tiene un productor comercial. O sea, el teatro que hacemos nosotros acá en la provincia de San Juan. Bueno, eso permitió que existan algunos espacios teatrales independientes que hay en la provincia, que no son los teatros oficiales, como el Sarmiento, el Teatro Auditorium del Bicentenario. Espacios donde se puede crear, porque ahí se genera realmente la materia prima de todos los espectáculos que ustedes después han visto en, por ejemplo, la Fiesta Nacional del Sol. Por ejemplo. Todo el teatro en San Juan empieza mucho antes, incluso que se quiera hacer el teatro. Por supuesto. Lo que pasa es que empieza antes en todos lados. Pero ¿qué pasa? Se pensó que necesitaba la parte independiente una pequeña promoción por parte de todo el habitante, todo el Estado argentino. Y se hizo por ley. Es un poco de lo que era, de los ingresos del CONFER, que ahora se llama ENACOM, si no me equivoco. Y una cuota muy chiquitita de lo que es, todo lo que es Juegos de Azar. O sea, lo que produce el mismo trabajador del espectáculo en las propagandas, cuando actúa y lo que se gasta en eso, una parte de lo que los medios están cobrando por eso, se destina al Instituto Nacional del Teatro. No es mucha plata, pero para un grupo de teatro independiente tener un subsidio en este momento de producción de 500.000 pesos, entre 500 y 600.000 pesos. Mirá lo que estamos hablando. Es una barbaridad. Es muchísimo. Pueden pagar la luz. Es una gran ayuda. Es muchísimo. Es una gran ayuda. Claro. El teatro independiente, ojo. Y nadie vive, porque también hay confusiones. La gente cree que el actor, la actriz, el director teatral está subsidiado como por una especie de sueldo o pensión por parte del INT. No, no es así. Se subsidian algunas producciones o algunos encuentros de teatro, algunos festivales, que son evaluados por un jurado que forma parte de la estructura del INT, del Instituto Nacional del Teatro. Y no todos son subsidiados. Depende del proyecto. Sí, ahora después de ese susto que sufrimos, que la pasamos en la calle al susto, ahora hay nuevamente de alguna manera subsidios, pero uno se presenta por concurso. Ahora es por concurso. ¿Podemos ganarlo o no? No, es a esto. Yo creo que sí que debe ser subsidiado, pero también debe haber un teatro donde tenga su propio sustento. Sí. Y en esto tal vez hay resortes, como cómo se promociona una obra, cómo se llega a que la gente se interese, que a lo mejor el artista no se preocupa de eso y alguien tiene que preocuparse. Es un tema muy interesante y es más complejo. Sí. Yo sostengo, dentro de la comunidad teatral, siempre lo he dicho, se lo he dicho a las autoridades anteriores también y a las actuales, nos tienen que permitir en los espacios teatrales independientes ser un multispacio. O sea, no solamente donde la gente vaya a ver una obra de teatro, sino que pueda haber un pequeño emprendimiento gastronómico que permita que ese espacio se mantenga. Porque con el valor de las entradas del teatro independiente es imposible. Las capacidades que tienen estas salas, estos espacios, no superan nunca 90 personas. Y la asistencia normal va entre 20 y 50, con entradas que no van a pasar de los 4.000 pesos, 4.500. Entonces, simplemente es para volver a producir otra obra, pero nadie puede mantener un espacio solamente con las entradas. Entonces, tendría que justamente conformarse un organismo, digamos, multisectorial donde las municipalidades, los distintos departamentos, la provincia, crean una especie de habilitación especial para estos espacios culturales. Entonces, la gente se puede ir a tomar un café, tranquilo, comerse un plato de ravioles, antes o después de ver una obra de teatro o escuchar una pequeña introducción literaria. Hablo con la dramaturga ahora. ¿Hay un teatro identificado que toque los temas de nuestra generación, de esta provincia, de este lugar o no? Yo creo que sí. Y además creo que hay distintas líneas estéticas. Es decir, no hay un solo teatro. Están los que hacen un teatro u otro, etcétera, etcétera. Y a mí me fascina cuántas líneas estéticas hay. Es increíble. Desde lo más nuevo, digamos que sería el teatro performático, ¿no? Que no es para todo el mundo, el acontecimiento a teatro más tradicional, por ejemplo. No hay muchísima dramaturgia. Si le preguntás por ese lado, no. ¿Obras tuyas en México presentaste? Sí, sí. ¿Con éxito? Bueno, como es el teatro independiente. El éxito del teatro independiente nunca es llenarse de oro. No, está bien. Está bien un espacio ya de la crítica, ¿no? No, pero también tuvimos alguna plata para hacer una gira en Argentina, lo cual no es moco de pavo. El otro día me causó impresión porque Juan Carlos Colombo, usted lo dice, está pasando por una situación muy difícil. Sí, está muy enfermo. Fue compañero mío en la facultad. Está pasando por una situación muy difícil y pedían la ayuda de la gente de teatro. Realmente una vida dedicada al teatro, ¿no? Sí, Juan Carlos es un ejemplo. Y eso que Juan Carlos en México... Ha hecho muchas películas. Ha hecho mucho y es, digamos, una estrella en México. Sí, sí, sí. Sí, es una estrella. Y el hijo acá es conocido, Felipe, que es mexicano. Claro, el hijo que nos conocimos chiquitito porque él vino a San Juan. Así de chiquitito. A crear una comedia provincial. ¿Te acordás? Sí. Hace muchos años. Sí, hace muchos años. Y bueno, no prosperó por una cuestión también de decisión política, ¿no? Hay un teatro profesional, más allá de que no vivan del teatro, pero que sí es profesional en la actuación de ustedes. Pero hay mucha gente que quizás con los hijos ya un poco más grandes o con un poco más de tiempo, es una vocación que ha tenido toda la vida y no ha podido hacer. ¿Hay lugares en San Juan para que esa gente pueda ir? Sí. ¿De tercera edad, decís igual? O de tercera edad, pero que tengan los hijos que no son tan chicos, que tengan tiempos. Talleres, sí. Para adultos, digamos, mayores. Para adultos mayores hay muchísimos. El teatro tiene la virtud de que no haya edad. Porque hay muchas vocaciones que no se han podido hacer por determinado momento y quieren hacerlo en una etapa de la vida. Está bien. Sí. Yo, por ejemplo, ahora no quiero dirigir y ahora estoy ensayando una obra como actriz. De tac. Pero pueden hacer infinidades. No todo pasa por el hecho de la obra de teatro. Sí, no todo pasa por el hecho de la obra de teatro. No le digo que vayan a un infante, pero pueden hacer otras cosas. También hacer publicidades, hacer miles de cosas. No, no, claro. Que no puede estar ausente a todo, creo yo. A ver, trato de entender lo que decís. No, yo lo que digo es que si hay difusión, la sala, en vez de ser para 50 personas, va a ser para 200. Ah, vos hablás de la difusión. Ese es un problema. Yo creo que esto es... Acá es un problema. Ese es. Sí, sí, sí. Pero incluso que el mismo empresario de San Juanino aporte para hacer una publicidad con actores sanjuaninos, que no siempre se busque muchas veces de afuera, que hay una sinergia entre todos los sectores. Sí, ahora está la ley de mecenazgo, por ejemplo. Entonces, se presentan proyectos y se busca alguna empresa que... Sí, sí. Quiera descargar para los que... Claro, exacto. Está bien. Y bueno... Yo veo un Darín, un Franchella, haciendo la publicidad de un banco. No tienen problemas ellos en hacerlo. Bueno, sí, claro. Bueno, pero acá hay... Acá, nosotros somos los Darín y que andamos caminando por la misma vereda que pasa... Por eso tiene que haber una sinergia de todos los sectores. También el empresario buscar el sanjuanino para hacer esas cosas. Además, ¿por qué no hacer... Y se puede hacer cosas de calidad. Están poniendo dinero... Sí, sí, por los mecenazgos. Claro, por la ley de mecenazgo. Bueno, ese es un encuentro interesante. Quizá también hay empresarios que quieran invertir en una ficción de televisión. Por lo pronto, cuando entrenen y quieran venir acá, tienen la puerta... Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, este viernes tenemos funciones en el espacio Franklin. Menos que... Sí, no, con un gran actor, Ernesto Lapido. Ernesto Lapido y con la primera actriz, Katy Moya. Estamos haciendo uno y dos, que es sobre textos de Tennessee Williams. Una obra hermosa, una tragedia terrible, pero es hermosa la obra. Y el sábado tenemos Las Mujeres entre los Cielos, que es de una autora argentina, Agustina Muñoz. Está bien. Contemporánea. ¿Y dónde es? En el espacio Franklin Teatro de Arte, que es en Trinidad, en la calle Entre Ríos, 1120 Sur, al lado de esa planta de... Bueno, les tomamos la palabra cuando quieran decir, vienen y publicitan. Sí, señor. Venimos y publicitan. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, Juanca, hoy es el día de la radio. La telefonía argentina, exactamente. El día de la radio. Creo que es suficiente con decir la radio, ¿no? Que es lo que decías recién en la efeméride, tiene que ver con la primera transmisión en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Bueno, ¿quién nos acompaña? Vamos a hablar de este seleccionado que tenemos acá. Ahí está la señora Marcela Poda, al lado de Marcela está Gustavo Martínez, están Marisa López, Gustavo Toledano y Patricia Moreno. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juanca. De una forma... Buenas noches, Juanca. Yo no quería decir eso. Buenas noches, Juanca. Hay muchas horas al día, al aire, en los diferentes trabajos que tienen. Y generalmente, la gente que hoy nos acompaña son todoterrenos, porque hoy salen. Yo soy de radio, yo soy de televisión, yo soy de gráfica. Son periodistas de todoterreno y además de espectáculos. Y eso es bueno. Pero hoy queremos hablar de la radio. ¿Qué es lo que es hoy la radio? Para ustedes. Comenzamos con Marcela. ¿Qué es la radio? Es un medio que yo amo. La verdad es que siempre decía cuando me preguntan si la radio o la tele, es como que te pregunten si querés más a tu mamá o a tu papá. Y bajito, yo digo que a la radio la quiero un poco más. ¿Será porque uno nació ahí o porque abrevó en eso parte de lo que conoce? Me parece que la radio a la que le auguraron la muerte muchas veces sigue estando viva, sigue conservando su esencia. Lo que pasa es que se va ayornando, se va adecuando a los tiempos. Sin ir más lejos, nosotros estamos en una radio que fue la primera en esta nueva etapa de las formas de comunicar en tener una aplicación de video para radio. Y que la radio se viera por televisión. Yo me negaba mucho al principio porque a mí me gusta la radio radio. Pero bueno, después uno se termina acostumbrando y lo disfruta un montón. Absolutamente. Pero hay que empezar muy temprano a maquillarse, a vestirse bien, cambia todo. Nos relajamos un poquito más en la radio. Y sobre todo lo que arrancamos a las 7 de la mañana, imagínate que... Se puede ver el mate o algo. Solo tu productora llega maquillada esa hora. Sí, no, la productora sí llega maquillada. Pero ¿cómo hacen para empezar a las 7 de la mañana y ya llamándole a gente para que conteste? Porque obviamente hay que hacer un programa. Sí, bueno, por supuesto. No, lógico, hay toda una tarea de producción previa del día anterior. Pero lo cierto es que sí, a mí también me costaba mucho conjugar la radio. Terminás olvidando que hay una camarita ahí y hacés radio. Porque la verdad que el lenguaje es diferente. El lenguaje de la radio es del lenguaje de la televisión. Está bueno que se vea la radio. Yo también. Cuando me preguntan, siempre me preguntan. Radio, la tele. Y cada una, cada medio tiene sus cosas. Pero la radio tiene esa espontaneidad, esa... ¿Qué sé yo? Tiene magia. Tiene una magia especial. La vida y vuelta con la gente es distinto. Absolutamente, sí. No, la verdad que sí. Es magia, eso. Yo la definiría como magia. Y además fue cambiando tanto con el tiempo. Todos nosotros acá empezamos hace unos cuantos años ya. Para beneplácito de Juan Carlos, yo voy a decir. Para que se quede tranquilo. ¿Qué es Juan Carlos? Aclaremos. Juanca, Juanca. Ah, Juanca. Juanca, Juanca. Yo empecé a trabajar en la radio en el año 1890. ¿1890? No, fue un poco después. Yo creo que fue después, 1890. Ni uno. Y con lo que significaba en ese momento, trabajar en cualquier horario, trabajar de noche, de día, la simultaneidad, el servicio social de la radio, hoy y siempre, en todos los departamentos. Este, y en la 1020 nosotros, como decía Marcela, conjugamos finalmente eso. De la radio que se ve y se siente, estar en contacto. Porque si uno, hay gente, hay que cuidarse en el... Yo les digo ahora, que su imagen ya es muy conocida por todos, pero en algún momento de su principio de carrera, ¿estaban en algún lugar y gente que les escuchaba a los bolos reconocía? Sí. Sí. Siempre. Siempre. Bueno, a mí me sorprendió mucho en pandemia, que estábamos con los barbijos y uno tenía la sensación de que con barbijo no te conocía la gente y a veces estabas haciendo algún trámite o algo y alguien decía, esa voz la conozco y vos te das cuenta que tu voz también es conocida. Uno siente que las voces conocidas fueron aquellas que nos formaron, que están en nuestra memoria auditiva. Pero parece que llega un punto que uno se va haciendo más grande también y ya te conozco. La mayoría de ustedes se crió con la televisión, pero en mi generación no había televisión todavía cuando éramos niños. Y la radio era todo. Escuchábamos los goles a través de Fioravante y discutíamos si había sido malo o no. No, pero también nosotros, yo creo, por lo menos cuando yo era chica, te abrigaban para ir a la escuela porque Raskin había dicho y lo escuchaban. Bernardo, claro. Perdón, pero yo tampoco tuve televisión, tuve radio hasta que terminé la secundaria. A Hacha la televisión llegó en 1980. Así que nos criamos con la radio, todo el tiempo, todo el día. A mí lo que me, más allá de esta última parte, creo que soy el más joven de haber comenzado a trabajar en la radio de todos ustedes. Diplomático, parece. No, pero era bien. No había escuchado. A las mañanas de la radio hacen siete años. Pero tenías tu expertise deportivo. Sí, el deporte, sí. Bueno, eso es radio. Eso es radio, claro. Pero no radio estudio, que era tinta, radio cabina, transmisión y demás. Pero a mí lo que me ha pasado con la radio es que, por ejemplo, yo sorprendí a los Reyes Magos. Cuando yo tenía nueve o diez años, yo le pedí a los Reyes Magos que me trajera una radio. O sea, ahí estaba mi locura. Y de esa mañana me llega, a mí, mi primera radio, sin auriculares, no, no, nada. Era una radio chiquita. A transitores, pilas, claro está, con la cubierta de la fundita de cuero y con la sintonía que la íbamos moviendo en la noche, radios de Chile, de no sé dónde. Y los fines de semana esa radio me enseñó a escuchar las voces. O sea, marcándome voces primeros de acá, en lo deportivo, que creo que está bueno traerlas también, a Néstor Andrés Páez, a Hugo Rodríguez, a Horacio Lucero. Creo que han marcado esas leyendas de voces que nos han formado a esta generación, digo, de periodistas deportivos. Y creo que lo bueno de eso es que hemos aprendido también escuchando radio. Que quizás que los chicos de ahora no aprendan escuchando radio, aprendan de otra manera a hacer radio. Pero, lo decía ahí Juan Carlos, hemos aprendido a escuchar radio y creo que San Juan es cuna de buenos hacedores de radio. Y está marcado por lo que ocurrió con... Pero San Juan es pionera en el país, en radio. Sí, en el país, claro. Además, ¿sabes qué creo? Tenemos un privilegio. El público sanjuanino es muy radiero. Sí, es verdad. En Buenos Aires se da un fenómeno bastante particular. La radio sigue siendo fuerte, sobre todo si hace deportes o política. Pero en el resto de las provincias, o en buena parte de las provincias argentinas, la gente no está tan enganchada a la radio como sí lo están aquí en San Juan todavía. Porque tienen muchos servicios. Es un privilegio eso para los servicios. Les cuento algo. Este programa, al mismo tiempo, sale por radio. Sí. Y mucha gente nos dice que nos escucha, no nos ve. Sí, claro. La radio sigue teniendo mucho público, mucho más del que quieren hacer o no creer. Bueno, y a la radio uno le agradece, entre otras cosas, el ejercicio constante de aprender a describir para que el que solo escucha sepa de qué se trata lo que estamos haciendo, mirando, ¿no? Es un ejercicio lindo para incrementar el vocabulario, para buscar formas de decir. Sí, es un ejercicio que nos cuesta a quienes tenemos este nuevo formato de radio y video, ¿no? Porque pasa y decimos, ahí vemos el auto, ahí vemos el gol. Pará, pará. Siempre que tenés que tener presente que hay alguien que no está viendo. Que puede no estar viendo, claro. Vamos a tener que ir a un corte, nos va a quedar todo un bloque. Pero hay cuestiones que también sería importante que vamos analizándolas. Yo creo que esta mañana lo conversábamos en el programa con Marisa y con Gustavo. Hay también una invasión del porteñismo en el interior. Y que hay gente que solamente ve y escucha cosas, productos de afuera. Y dicen que está lloviendo y sale a buscar un paraguas que no existe en San Juan. O que hay un atacamiento en la General Paz. Y la General Paz es el único que tiene autos de la policía estacionado. Así que, bueno, de estas cosas también quiero que charlemos un poco. Porque esto también es la radio, la cultura sanjuanista. Y también con Carlos, si quiere después de la pausa hablamos de los romances que se han formado parejas en las radios de San Juan. Yo quiero decir también, de paso, hablando de romances, que yo estoy pensando que al final yo en los medios es por la radio. Porque mi papá era periodista deportivo. Sí, claro. ¿Ves? Y le fue a vender publicidad a mi mamá que estaba en el negocio. Y ahí empezó la mod por la radio. Pero me... bueno. Gustavo, ¿vas a dar nombres? ¿Vas a dar nombres, Gustavo? No, no, no. Hay parejas que ya no están, pero se han formado en la radio. Muy bien. Mañana tenemos concurso. Mañana concurso de intérpretes. Ya estamos muy cerquita de terminar esta primera ronda competitiva. Lo van a hacer tres participantes en este caso. Mañana nos va a invadir el folclore y el rock. Bueno, la verdad es que este año se me ha pasado rapidísimo. Ya estamos pensando de nuevo en las finales, en los teatros. Sí, es así. Está terminando el octavo mes del año ya. El octavo mes del año. Y se nota cuando uno se despierta temprano que ve que amanece un poquito más temprano, ¿no? Sí, es así. Bueno, así que mañana... Yo todavía salgo de noche. Bueno, mañana entonces concurso de intérpretes. Muy bien, muchas gracias. Pero habían dos temas. Sí. Uno es... Las parejas. Como lo nacional se mete en la cultura... Las parejas. No. Que eso no le interesa... El título de Toledano mató todo. Pero Toledano nos cambió el tema. Toledano, pareja, actuales. No vengas por la rama ahora a hablar de pareja. Sí, sí. De otro tiempo. Ha creado expectativas. Primero, ha recibido llamados, algún mensaje sí, pero viendo el horario lo voy a dejar para BNBD. Ah, bueno. Para más tarde. Ha vendido bien. Por lo menos dale un indicio. El otro tema. Creo que la radio es todavía una zanja de alcina evitando que vengan los malones de Buenos Aires. Es decir, cada vez más hay un centralismo porteño que nos quiere invadir en todos los campos, ¿no? En lo que es teatro, lo que es cine, lo que es todo. Y las radios creo que todavía están en cada barrio. Se escucha su radio en cada lugar. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno que se está produciendo en el país de avance tan grande de los medios llamados nacionales? Bueno, yo puedo hablar de una cosa absolutamente actual, ¿no? Que de alguna manera refleja eso y tiene que ver con una cadena de radio, que es Radio Nacional, que tiene 50 emisoras distribuidas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y en cada pueblito, en cada provincia hay una historia de la radio, de cuándo nació, de quienes estuvieron allí, de gente que todavía está o que ya no, de si trabajaron. Bueno, en San Juan, por ejemplo, hay una historia riquísima en materia de radiodifusión. Fuimos pioneros en el país. Los radioteatros, los grandes personas de la radio, recordamos un montón de nombres, pero no quiero hacerlos para no olvidarme. Pero una circular del gobierno, de las autoridades de Radio Nacional de Buenos Aires obligó a todas las radios del país a transmitir en forma de cadena nacional esta mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 12, una transmisión especial sobre la radiodifusión. De las radios de las provincias no dijeron absolutamente nada. Sí, eso duele mucho. Y la verdad es que por ahí el avance de la cantidad de medios, el streaming, las redes sociales que hacen que uno conecte tanto con lo que pasa, y no está mal que así sea porque nos tenemos que informar, de algún modo también en algún punto hace que la gente de las provincias se detenga y diga, mirá, yo necesito saber qué pasa en la esquina de mi casa, qué está pasando en el puente Pueyrredón esta mañana. Y de a poquito van como reacomodando. Pero sí es cierto que hay una penetración fuerte. A veces hacen un esfuerzo pero les cuesta. Sí, lo que a mí más me duele cuando veo eso es que hay mucha gente de San Juan que menosprecia muchas veces lo que hacemos en general y elige también. No solamente lo que nos llega desde medios de Buenos Aires con alcance nacional, sino que eso es lo que a mí más me duele, que haya gente, que uno vaya en un remis o en lo que sea y que esté escuchando solamente emisoras que son de Buenos Aires. Yo te digo que este fenómeno no es nuevo. Yo trabajé de corresponsal mucho tiempo en un diario de Buenos Aires y todos los diarios tenían corresponsales acá. De a poquito han ido desapareciendo todas las corresponsalías. Lo único que es cuando pasa algo malo. Ahí llega el móvil, sí, el enviado. Sí, también creo que es una cuestión muy fácil para algunos empresarios que dicen ser empresarios de medios bajar, alquilar una frecuencia en San Juan, bajar una radio de Buenos Aires y no pagar nada. O sea, esa es la radio, que bajan y ver si le va bien primero, si hace un surco en la sintonía, le ponemos programación o no. También creo que hay que apostar ahí y mirar ahí y decir, che, tengo esto, voy a intercalar. No digo que... 24 horas de programación. No somos quien para decir, che, yo voy a cortar y no podés escuchar una radio de Buenos Aires. Pero sí, intercalar con voces de San Juan. Y ahí generás una fuente laboral y ahí le das a quien le gusta a un periodista de Buenos Aires que piense de tal o cual manera. Pero también vos llegás cada media hora con un informativo nuestro, con un auspiciante nuestro. La transmisión de un partido de un equipo no es... También, claro, creo que hay que ir mezclándose y si se acababa de informar qué pasó en la Richieri, y bueno, saber qué pasó en la Avenida Libertador también. Y en eso me parece que las nuevas generaciones tienen una responsabilidad enorme. A veces nos cruzamos con chicos que inclusive están estudiando ciencias de la comunicación y buscan hacer prácticas en los medios, nos visitan, compartimos. Y uno les pregunta, ¿qué programa de televisión local ves? ¿Por qué diario te informás? ¿Qué radio escuchás? ¿De acá? Ninguna. Y se supone que lo que ellos buscan es insertarse en los medios. Con suerte volverá a salir un Barazzi que tenga trascendencia en Buenos Aires, pero la gran mayoría cuando logren trabajar como comunicadores lo van a tener que hacer los medios de acá. Y si ni siquiera miran qué hay acá, estamos realmente complicados. Es un ejercicio, no busca la creatividad, porque desgraciadamente esta es una situación que se vive. Yo trabajo en una radio que lleva años, hemos tenido que de alguna manera sobrellevar esto, la orden que llegaba de Buenos Aires con esto y buscar la creatividad para hacer servicios, ser una cosa que es la inmediatez. Nosotros tenemos repetidoras de la radio en los departamentos alejados. Entonces eso es lo que sacamos a valer. Nosotros llegamos a donde no llegan otros, entonces tenemos que sostener esto. Y hay otra cosa que tiene que ver con la propia curiosidad de muchos de nosotros, que en su momento, cuando empezamos a trabajar, no sé cómo decirlo, que nos inquietaba no poder llegar y ver un medio, cómo era, cómo trabajaban, de qué manera, cómo se hacía. Inclusive en la facultad nos llevaban a Buenos Aires. Ahora yo creo que hay mucha gente joven, y no tan joven, que recibe de todo en todos lados, en las redes, en los medios. Entonces cree que ahí está conociendo todo, y hay chicos que no conocen medios sanjuaninos, no han ido nunca a una radio que hemos traído acá, y no habían... La primera respuesta de Marcela fue que a la radio ya se le han dado muchos certificados de discusión. Pero lo más moderno es el streaming, como por ejemplo la productora Olga, y hacen radio, porque en realidad es radio que lo hacen a través de un streaming y no salen con el... Pero digamos, la esencia de la radio sigue siendo tan vigente y jugante. Por eso digo, conserva su esencia y se va ayornando, se va acomodando a los tiempos, pero en definitiva sigue siendo radio. Pero la magia de entrar a un estudio de radio, como los estudios de radio, que seguimos conservando algunas radios, es diferente, porque la acústica que tiene, sentarse los micrófonos, eso no lo te da nadie. Estuvo acá Mariano Eiben, que está viviendo en San Sebastián, y le preguntamos, ¿cuál es el medio que crece o desaparece en España? Y nos dijo, ojo, la radio está más fuerte que nunca. La cadena SER cubre todo el país, pero cubre el país en serio, no es capital federal y se difunde. El Juan Carlos Bataller de España, no recuerdo el nombre, por decir el gran periodista de España, que ha dejado la radio después de mucho tiempo, está haciendo streaming. Y es una locura lo que está generando. Una persona con una vasta edad y con un conocimiento bárbaro, dijo, ya hice todo, fui el más escuchado en Cadena SER, en todas las radios de España. Voy a esto. Y es un fenómeno lo que está pasando ahora. Pero en esencia es la misma, sale por streaming. No sale por una antena, pero sigue siendo la misma esencia. Sigue siendo radio, claro. Tendremos en ese aspecto que ponernos a tono también, ir aprendiendo. Yo creo que siempre estamos en momentos de seguir aprendiendo, aunque tengamos ahí un poco más blanco y todo. Sí, sí, se va a ir acomodándose a esto, además de escuchar el programa que quieras, cuando quieras. Entre las anécdotas de la radio, tal vez la señora Patricia Moreno nos quiera contar en un minuto lo que vivió cuando quedó presa en la cárcel de su hermano. Presa no, en serio, en presa salida. Estaba presa, estaba presa. Quedó con ellos. Y su preocupación era salir de la radio. Sí, yo estaba trabajando, me iba a la radio, como todas las tardes, y llamó la mamá de un detenido que dijo, hay un motín. Entonces, en ese momento, Rodolfo Uriza, el chofer, le digo, mira, en vez de salir del diario e irme a la radio, pásame a buscar y vamos directamente al penal. Llegamos a las 3 de la tarde del penal, me recibió el juez, el jefe de policía, el jefe de policía federal. Me dijeron, hay un motín, es verdad, tienen secuestrados o tomados como también rehenes a algunos guardiacárceles, pero quieren, además de la radio, me dijo, ¿ustedes radio Sarmiento? Sí, además de la radio, dice, quieren la televisión y un diario. La radio también tenía conexiones con Diario Cuyo, lo llamamos, la radio. Una vez que entramos, nos dijeron, íbamos por un pasillo, ellos iban a leer una proclama en la enfermería. Llegamos a la enfermería, cuando van a leer la proclama, me dijeron, bueno, ponemos los micrófonos, yo entré transmitiendo, esa fue mi condición para entrar, entré transmitiendo y salí transmitiendo de ahí. Y le pusimos el micrófono porque estaba saliendo al aire, yo salía al aire. Y le pusimos el micrófono y dijimos, bueno, ¿cuál es la proclama? Y dicen, no, ustedes se callan a partir de estos momentos, ustedes son rehenes. Y ahí quedamos con el juez y colegas. ¿Cuántas horas fueron? Hasta yo terminé como a las 2 de la mañana, porque nos dejaron salir como a las 22, pero yo salía a las 22, me subía al móvil y seguí también. Bueno, no eras muy angustiante. ¿Pero qué te pasó en ese minuto? No, eso ya es otro tema. Yo me acuerdo que peleaba con los presos y decía, nos ordenemos y vamos a salir prolijos al aire. Es un documental que se hizo de la fundación que lo pasamos hace poco. Sí, sí. Así que yo me acuerdo. Especialmente ha sido un gusto compartir con ustedes. Exactamente, nos ordenemos porque si no, no salimos. Bueno, y ahora, pero en el corte hacemos el cierre de la ventana y Gustavo en Buenas Noches, Buenos Días va a dar todas las noticias. Y lo reservó para su programa. Está bien, está bien. Enseguida las parejas que se han formado en la radio, Gustavo Toledano nos cuenta. O que se han roto en la radio también. Juan Carlos, gracias. ¿Hay también rotos? Gracias por el espacio. No, gracias a ustedes. Gracias.